Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que hoy fue un día arduo. Viajamos a Punta del Este. Tuvimos una hermosa charla con algunos pacientes, con algunos médicos, con muchas expectativas por lo que hice esta campaña. Uruguay nos está acompañando, ustedes lo saben. Así que, bueno, estamos muy felices. La reunión fue hermosa. Fueron gente muy cálida, realmente muy cálida. Y, bueno, nada, estamos acá en el Conrad, en el Enjoy, en el Enjoy Punta del Este. Donde realmente fue maravilloso el encuentro. Argentinos y uruguayos, sobre todo, tratando de promover lo que es la campaña E, de difusión mundial. Y la verdad, estoy muy contenta, muy contenta, muy feliz. Cada vez nos estamos expandiendo más. Cada vez la gente entiende más de lo que es el fibromialgia. Hubo mucha gente interesada. Los mismos que escuchaban, se acercaban a saber qué era lo que pasaba, de qué se trataba, preguntaban. Así que, bueno, en principio fue una reunión muy chiquita, pactada, pero después se convirtió en un coloquio muy ameno, donde pudimos expresar y contar cuál es nuestro trabajo. Y, bueno, lo que venimos haciendo desde tantos años. Así que, nada, feliz acá en el Enjoy Punta del Este. Así que, eh, fibromialgia, podés padecerla sin saber, un éxito en Uruguay. Ojalá se repita en muchos países y podamos concientizar, no solamente a través de lo virtual, sino también a través de la palabra. Gracias, Uruguay, gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron, gracias a la maravillosa gente del Enjoy y a los médicos también que nos han acompañado. Así que, eh, bueno, orgullosos de poder lograr la unión de estos países y traspasar fronteras con esta campaña que es realmente una bendición del cielo poder hacer. Gracias. Los quiero.